El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, presentó en el municipio de Xalatlaco el programa de gestión para mejorar la calidad del aire, ProAire 2018-2030. Ante el presidente municipal de Xalatlaco, René Reza Molina, Alfredo del Mazo informó. Para que México cumpla con los compromisos que adquirió en el marco de los acuerdos de París, es necesario que los mexiquenses asumamos nuestra responsabilidad en la disminución de emisiones contaminantes. Para dar respuesta a este reto, el gobierno del Estado de México presenta el día de hoy el programa de gestión para mejorar la calidad del aire en el Estado de México, ProAire 2018-2030. ProAire es una estrategia de largo plazo alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, cuyo objetivo es reducir en forma significativa y durante los siguientes 12 años nuestras emisiones contaminantes. Posteriormente, René Reza Molina aseguró. Señor gobernador, para que mi municipio sea extraordinario, haremos lo que usted siempre refiere. Haremos gestiones extraordinarias, las que mi municipio ha soñado por mucho tiempo. Xalatlaco tiene claro que para poder crear, primero debemos creer. Y este gobierno entrante cree en su gobernador, cree en su calidad y condición humana como lo está demostrando el día de hoy. Porque usted, señor gobernador, se ha caracterizado por hacer de su gobierno un gobierno socialmente sensible y políticamente eficaz. Esa es la razón, señor gobernador, por lo que le invitamos a soñar juntos y a construir un chalatlaco con una alberca municipal. Con su estación de bomberos y con la rehabilitación de la carretera La Justo, la cual es la entrada hacia nuestro hospital municipal. Con su respaldo, amigo gobernador, el primero de enero le dije a Xalatlaco que los primeros días haremos lo urgente y lo estamos haciendo. El primer año haremos lo necesario y a partir de entonces hacer de Xalatlaco un municipio de destino. Porque nuestro destino es el de un Xalatlaco con los ojos bien puestos en el Estado de México y un Estado de México que no querrá perder la grandeza de un Xalatlaco con historia y con misterio. Sean todos ustedes bienvenidos a esta bella tierra de Xalatlaco que es su casa.